Hola, bienvenidos. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy vamos a hacer un cuelga mascarillas con maderas recicladas. Estas maderas son de una caja de fresas. Las he unido y fijaros de esta forma vamos a hacer un cuelga mascarillas. He juntado tres maderas de 25 por 5 centímetros y por detrás las he unido con este trocito de madera que mide 17 por un centímetro y medio. Los he pegado con silicona caliente. Para hacer este trabajo podéis utilizar cualquier tipo de madera. Lo primero que voy a hacer es pintarlo con pintura a la tiza. Como muchos de vosotros ya sabréis la pintura a la tiza no necesita imprimación previa así que se puede aplicar directamente sobre la madera. Si quisiera aplicar pintura acrílica tendría que poner primero una base de gesso o imprimación. Vamos a pintar nuestro cartel por delante y por detrás. Con la misma pintura voy a pintar dos trocitos de madera pegados porque tiene un grosor muy fino así que los he pegado juntos y estos trocitos miden 25 centímetros por uno y medio. Ya se ha secado la pintura a la tiza y ahora voy a colocar un stencil y lo voy a sujetar con cinta de carrocero o cinta de pintor. Con esta pintura vintage de efecto lavado y un pincel de estarcir voy a marcar el dibujo del stencil. Un truco para que el estarcido te salga bien es poner poquita pintura y movimientos circulares con el pincel. De esta forma voy a ir marcando todo el dibujo. Una vez marcado todo el dibujo vamos a levantar con cuidado el stencil y fijaros que bonito. Como colgadores voy a utilizar estas pequeñas alcayatas. Las voy a pintar con pintura acrílica en color oro vietnamita. Este paso es opcional. Yo quiero que las alcayatas o los colgadores sean de color dorado y como las alcayatas son plateadas pues por eso las voy a pintar. Pero si a ti te gustan plateadas pues este paso lo puedes saltar. Para este trabajo voy a utilizar esta servilleta. Con un poco de agua y un pincel voy a recortar cada una de las flores por separado. Voy a mojar el contorno de la flor para así romper el borde y que el corte no sea uniforme. También voy a quitar las dos capas blancas de detrás de la servilleta. Como siempre os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo así como un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Para el decoupage voy a utilizar este pegamento que tiene un poquito de glitter. Con un pincel ancho y plano voy a ir aplicando pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Como veis es muy fácil. De esta forma voy a ir decorando la tabla y como veis siempre es la misma técnica. Pinceladas largas cargadas de pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera. Una vez pegada la servilleta vamos a dejar secar. Con una regla voy a ir marcando sobre la pequeña maderita los puntos para poner las alcayatas y que me queden todas a la misma distancia. Para tapar el borde donde se ve la unión de las dos maderitas voy a utilizar esta cinta. Y la voy a pegar con silicona caliente. 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 Para eliminar la servilleta sobrante del decoupage lo voy a hacer con una lima de uñas. Voy a dar pequeños toques hasta que se vaya desprendiendo. Para unir la tabla con la tablita pequeña de los colgadores voy a utilizar tres trocitos de madera. Y para unirlos voy a utilizar silicona caliente. Ahora le doy la vuelta, pongo silicona caliente por esta cara y encima pongo la maderita con los colgadores. Os debe quedar algo así. Y con la misma pintura latiza que utilicé para pintar toda la base voy a pintar las tres maderitas. Y para terminar aplicaremos una capa de barniz de alto brillo. Y una vez seco el barniz voy a colocar una cuerdecita a modo de colgador. Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya sido útil, te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este trabajo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y así me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.